Indudablemente en este joven rico había un quebranto en su corazón. Tenía un vacío que aún teniendo todo en esta vida, siendo joven, siendo rico, una mezcla perfecta para disfrutar la vida. Uno puede ser joven y no tener dinero, y mira todos los placeres del mundo y no puede alcanzarlo. O uno puede ser viejo y muy rico, y tiene toda su disposición, pero ya su cuerpo no tiene la fuerza para disfrutar de lo que su dinero le puede dar. Pero acá se conjugan dos bendiciones carnales, por decir de alguna manera, muy particulares, joven y rico. Pero aún así este joven tenía un vacío en su interior. Y yo quiero decirte que vos podés ser el hombre o la mujer más rica de este mundo, más linda de este mundo, podés ser la persona con más contactos, más famosa, podés ser la persona más atractiva y carismática de este mundo, pero si no le tenés a Cristo, sos el más pobre de los pobres. Este joven entendió que algo realmente importante le faltaba. Y fue a Jesús y le habló. Algo en él lo llevó a ser la pregunta más importante de la historia. Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Gracias. 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 Gracias.